¿Qué es la economía a lo bien común? Es una propuesta, digamos, maximalista, de todo o nada, ¿no? Como algunas otras que conocemos y que incluso hemos escuchado aquí en alguna charla. La economía del bien común se puede aplicar desde el micro hasta el macro. Quiere decir que en cada actuación que tengamos en nuestra vida, en relación con actividad económica de cualquier tipo, personal, empresarial, donde cualquier, se puede aplicar los principios y las claves de cómo cambiar el estado de las cosas. O sea, una de las cosas que a mí por eso me gusta más de esta... Esto no es un tema nuevo, hace más de 200 años que hay gente que desarrolla actividades dentro de la economía del bien común, pero hace cinco años un economista austriaco, Christian Feldberg, lo estructuró de una manera, digamos, controlable, mensurable, como le gusta a los que dicen que esto es una utopía, ¿no? Cuando es una utopía, cuando veáis que vamos desarrollando el tema, veréis que eso, que hay miles de temas en nuestra vida cotidiana que se pueden aplicar sin cambiar radicalmente. O sea, las críticas que se le hacen es de, vale, esto es una historia de hippies que se van a una comuna. Pues no. Igual que si dijéramos que todas las personas que están por la defensa de los animales tuvieran que ser veganos, pues tampoco. Es verdad que quizás si eres animalista y eres vegano es la coherencia absoluta, pero la ventaja de esta teoría es que no hay que tener coherencia absoluta, ni fe en nada, ni pensar que esto es para el siglo XXI, ¿no? Para el siglo XXII. Y bueno, y vamos a empezar. Y para empezar, bueno, ya la charla la voy a ir, había recomendado tal mogollón de información que lo que vamos a hacer al final, los que tengáis interés concreto, porque ya veréis que son muchísimos, muchísimos aspectos, os podemos tomar, podéis dejar el mail y os podemos enviar la presentación completa que tiene cantidad de enlaces para que cada uno pueda, porque hay muchísimos elementos en donde puedes aplicar la economía del bien común, para que cada uno después pueda investigar, pueda coger referencias en lo que le interese más o que le afecte más, ¿no? Bueno, inicialmente voy a poner un vídeo de 15 minutos, una entrevista a Christian Felber, que yo creo que ya posiciona muy claramente de qué va esto, ¿no? O sea, son 15 minutos, pero creo que merece la pena, porque os va, a los que ya lo conozcáis, a lo mejor no, pero a los que no estéis muy metidos en el mundo de lo que es la economía del bien común, que después veréis que hay miles de cosas que tenéis alrededor, que ya están trabajando, hay sitio por aquí, ¿eh? Que ya están trabajando con estas teorías, ¿no? Después, voy a hacer un repaso de los 20 puntos que Christian Felber, en su libro sobre la economía del bien común, que os pondré el enlace también para poder comprarlo online, cuesta 4 euros, me parece, de cómo hacer una auditoría de economía del bien común en cualquier compañía, en cualquier actividad económica, o incluso en la vida personal de cada uno, ¿no? Y poder, y además, que es otra de las cosas que me gusta, que no dice, el que no cumpla los 20 puntos es un hereje, pues no. O sea, inicialmente cumpliremos uno, el año que viene cumpliremos dos, y así hasta que en un futuro, yo creo que puede ser cercano, porque la realidad es que hay cantidad de países donde la mayoría de las empresas valoradas y con éxito están cumpliendo ya estos preceptos, y además, sobre todo, rompiendo el esquema habitual que nos viene a decir que cuando las compañías tienen algún fin diferente al puramente mercantilista, tienen menos éxito. Y se está demostrando que es todo lo contrario. Las economías que se han desarrollado a partir de las estrategias del bien común han soportado mucho mejor la crisis, no han destruido empleo, todo lo contrario, lo han quedado, y le dan mucha más estabilidad a todos sus ratios, desde el punto de vista convencional, de lo que es una compañía. Y después, pasaremos ya a lo concreto, que ahí me he tenido que cortar y a lo mejor ni siquiera nos da tiempo a desarrollar. He ido cogiendo decenas de experiencias ya que están en vigor, que están funcionando, las vamos a comentar. Y después, ya por último, ya yendo más a la economía colaborativa, que no es lo mismo que la economía del bien común, también decenas de experiencias que nos pueden ayudar a tener una vida mejor, una vida mucho mejor con muchos menos medios económicos, y ya veremos si no está tiempo de llegar hasta ahí. Vivimos momentos de incertidumbre económica y es el momento de explorar nuevos modelos económicos. En este contexto emerge la economía del bien común, un modelo integral impulsado por Christian Felber, un economista austriaco, que impulsa la ética en las empresas y en las instituciones. Es decir, trata de sustituir el afán de lucro como motor económico por la ética y nuevos valores. Muy buenos días, Christian. Muy buenos días. Nuestro sistema económico está colapsando por culpa de la codicia. ¿Hay alguna manera de aplacar la codicia del ser humano? Pues, por supuesto, las reglas del juego de la economía fomentan ciertos rasgos y desincentivan otros. Y, de momento, las reglas del juego legales están fomentando y propiciando más bien las debilidades y las deficiencias humanas como la avaricia, la avidez, la irresponsabilidad, la desconsideración y el egoismo, en primer lugar. Pero podríamos reescribir las reglas del juego de la economía para que se fomenten otros rasgos, otras características, las virtudes del ser humano. Y esta es exactamente la propuesta que las reglas del juego de la economía fomenten desde la honestidad, la confianza, la empatía, la solidaridad y el compartir. La economía del bien común no descarta la economía de mercado, pero sí cambia la visión y los objetivos de la empresa. ¿Es posible que este nuevo modelo se pueda consolidar sin un acuerdo global? Por supuesto, siempre ha habido diversidad dentro de la economía global y pueden coexistir modelos distintos. Luego es la cuestión si se comercia libremente entre los unos y los otros o si hay diferenciaciones en el grado de apertura de los mercados. Por lo tanto, si fuera necesario, por ejemplo, si la Unión Europea empezara con la economía del bien común y necesitaría protegerse contra otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, que no tiene esos estándares sociales, ecológicos, éticos, pues la Unión Europea podría proteger sus valores constitucionales, al fin y al cabo, permitiendo solamente a aquellas empresas de Estados Unidos el acceso al mercado europeo que cumplan con los mismos estándares y valores. Esa sería una cuestión de diferenciación que estamos llevando a cabo en todos los demás ámbitos de la convivencia. Tú sueles comentar en tus conferencias y en el libro que has escrito que la filosofía occidental y los valores constitucionales ponen en primer lugar el bien común como el fin a perseguir en la sociedad, sin embargo, los hechos son otros. ¿En qué momento nos hemos perdido? Es decir, ¿cuándo ha sido el punto en el cual hemos cogido el camino que nos ha llevado a este callejón sin salida? Pues yo diría que la desviación se efectuó ya hace 250 años, cuando los economistas liberales, intercomistas, entre comillas, introdujeron un mito, que es el mito que la búsqueda del propio beneficio siempre también beneficia a los demás. Esto es una correlación posible, pero ni mucho menos necesaria. Y los primeros que empezaban a dispersar este mito fueron los contemporáneos de Adam Smith. Y en algunos momentos sí acertaban, pero no en todos. Y Adam Smith, sobre todo, no contaba con transnacionales globales, fondos de inversión que manejan billones de euros y dólares. Y si estas entidades persiguen su propio beneficio, creo que está más claro que el agua que no benefician simultáneamente a todos los demás. En el pequeño panadero o cervecero o zapatero, sí es mucho más probable que esto ocurra, que el bien del pequeño emprendedor sea igualmente el bien de sus grupos de contacto, de sus clientes o las personas del barrio, porque es un tejido económico local de responsabilidad mutua. Pero en la economía capitalista globalizada, esta correlación indispensable para que la economía sirva al bien de todos, se está perdiendo casi completamente. Estamos viviendo una crisis sistémica y cuando ha habido otras crisis sistémicas, por ejemplo en el siglo XX, ha acabado habiendo un conflicto para reiniciar el sistema, como por ejemplo la crisis del XXIX acabó con la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees que vamos a conseguir salir de este bucle histórico y por fin iniciar un camino de conciencia y no un camino de conflicto? Pues yo creo que en el momento es todo abierto, o sea, de lo peor puede ocurrir hasta lo más utópico. Es posible que vayamos a una guerra civil en muchos países de la Unión Europea. Los primeros presagios ya se pueden observar desde Atenas hasta Madrid. Pero también es posible que vaya a haber un cambio de rumbo porque hay muchísima gente que desea otro orden económico y no la restauración y el retrocedimiento a una dictadura autoritaria. Y por eso le veo una oportunidad del 50% que sí se vayan creando movimientos sociales, cívicos, de ciudadanos comprometidos que impulsen y que al final del día consigan implementar otros modelos de demografía en primer lugar y simultáneamente otros modelos de economía. Todo este proceso implica un cambio de mentalidad, un cierto cambio de chip, de despertar de conciencia individual también. Es decir, a nivel social podemos organizarnos, podemos participar, pero también tiene que haber un proceso interno en cada uno de los individuos que participan. ¿Tú esta parte individual, personal, cómo crees que se debe enfocar? Pues creo que ya se está enfocando desde la ilustración porque ahí fue cuando empezaron a contarnos de que somos libres y autónomos y autores de nuestras vidas. Y desde entonces estamos aprendiendo a asumir responsabilidad por nuestras propias vidas individuales pero igualmente por la convivencia colectiva, que son las dos vertientes de la libertad. Hasta ahora el efecto de la ilustración ha sido moderado y ahora con la crisis vamos a experimentar un nuevo empuje hacia esa dirección. En cuanto a lo que deseamos, en cuanto a los sueños y las utopías, yo creo que ya tenemos una aplastante mayoría y sabemos bastante bien lo que queremos. Lo que falta aún es la añoranza de la libertad en el sentido de que la gente se siente responsable de que es ella quien necesita impulsar estos cambios y que no es el gobierno, no es el parlamento, no son los movimientos sociales, sino es ella misma. Esto sí está muy deficiente todavía, pero mirando atrás era todavía mucho más deficiente hace 200 años. O sea, para mí esto es un proceso largo de despertar y de asumir al 100% la responsabilidad para nuestras vidas que no solamente afecta nuestro estilo de vida individual, sino sobre todo las reglas que rigen la convivencia y eso para mí es el corazón de la democracia. En España en este momento se está hablando de que es necesaria una segunda transición, incluso se empieza a hablar de que es necesario un nuevo contrato social. ¿Tú cómo crees que tiene que ser el contrato social del siglo XXI? Pues el contrato social del siglo XXI debería pasarse en una ola de constituciones democráticas. ¿Qué quiere decir eso? Que las reglas del juego para la misma democracia siempre tienen que ser escritas por la instancia más alta y no por los representantes. Quiere decir, la constitución siempre tiene que ser elaborada, escrita y adoptada por el pueblo y no por los gobiernos o los parlamentos u otra instancia. Y este yo creo que es el próximo paso que tenemos que hacer en el desarrollo evolutivo de largo plazo de la democracia. Me gustaría que nos muestres un poco tu sueño. Es decir, si dentro de 50 años la economía del bien común se ha introducido y ha conseguido ser una alternativa, ¿cómo se manifestaría un mundo basado en la economía del bien común? Pues empezaría con describir la democracia. Sería una democracia en la que todos los seres humanos participarían muy activamente en las decisiones democráticas. Eso no quiere decir que sea una democracia de base, sino de continua participación en mayor o menor grado. Que las decisiones fundamentales se adoptan por el pueblo soberano, que son entre 5 y 10 decisiones al año en los que hay referéndums. Después habrá cuentas democráticas por internet, por las cuales los ciudadanos se pueden informar sobre lo que está por decidir en los parlamentos y pueden involucrarse según su gusto. Y en los parlamentos ya no habrá partidos políticos, porque esto es un mecanismo de una democracia competitiva o contrapetitiva. Y en mi noción la democracia debe de ser cooperativa. Quiere decir, habremos logrado organizar la representación del pueblo según cuestiones y no según fracciones. Después, en la economía, las empresas tienen como objetivo contribuir al bien común. Y de esta forma se habrán resuelto los grandes problemas, desde el paro, la exclusión, la destrucción medioambiental, la corrupción de la política y la desigualdad entre norte y sur, por ejemplo. Porque el éxito de las empresas ya no se puede realizar a costa de la sociedad, y de la justicia internacional y de la estabilidad ecológica, sino está seguramente atada y vinculada a la mejora y a la resolución de estos problemas. En la misma manera, la gente encuentra mucho más sentido en la actividad económica, porque ésta ya no tiene como objetivo maximizar el dinero, sino servir en todos los aspectos a los seres humanos. Y uno de los aspectos fundamentales es conceder sentido a nuestras vidas. Ya no vamos a trabajar 40 horas por semana para recolectar dinero, sino a lo mejor la mitad, para tener tiempo para otros trabajos igualmente importantes, que son especialmente los trabajos relacionales, desde el cuidado de los niños hasta de los que se están muriendo, el acompañamiento, por un lado. Segundo, el trabajo propio, que puede ser un jardín, un año creativo, con artes, desarrollo personal o lo que nos dé la gana. Y tercero, el trabajo político-social comprometido. O sea, hay por lo menos estas cuatro formas de trabajo que son igualmente importantes, pero hoy con el predominio del trabajo remunerado o la coerción de tener que recolectar dinero, pues mucha gente en Europa tiene cada vez menos tiempo o ningún tiempo del todo para dedicarse a estas otras dimensiones igualmente importantes y valiosas para una vida redonda y holística. Es muy interesante el proyecto de la economía del bien común, que tiene una base teórica y filosófica muy fundamentada, pero que además es muy práctico. Es decir, hay una parte de implementación muy concreta, que me gustaría que nos contaras un poco cómo, por ejemplo, una empresa convencional puede iniciar una transición hacia la economía del bien común. Pues aceptando la invitación a una metamorfosis paulatina de medio o incluso largo plazo. Quiere decir que la economía del bien común es un proceso participativo que invita a la totalidad de las empresas a mirar cómo se están comportando frente a los objetivos constitucionales de la economía, que es la creación del bien común, y los valores de la constitución, desde la dignidad hasta la democracia. Y esto no se puede hacer de noche a día, sino que es un proceso de muchos años, de mejorar en muchos aspectos en estos valores principales. Y de momento el instrumento con el que realizamos esta transformación empresarial, el balance del bien común, pues describe 17 indicadores que contribuyen al bien común. Y una empresa puede en el primer año mirar dónde está, es el estado actual de las cosas, y luego de año en año aspirar a mejorar en los aspectos medioambientales, codeterminación democrática, la calidad del trabajo, la honestidad frente a los clientes, la transparencia frente al lugar donde está y muchos otros aspectos. Hay tanto que hacer y muchas empresas nos han retroalimentado que para ellos y ellas el instrumento del balance del bien común es un instrumento de desarrollo organizacional porque toman conciencia de prácticamente la totalidad de las actividades que están realizando y eso es siquiera un proceso de despertar cómo me puedo colocar de la forma más atenta, cuidadosa, responsable y considerado en el entorno en el que actuó. Para terminar, Cristian, me gustaría si nos puedes hablar de algún ejemplo, de un referente, de un caso de éxito que ya haya conseguido llegar a cotas de éxito en la economía del bien común. Bueno, pues uno de los ejemplos que más me gusta es un ejemplo muy sencillo pero muy realista porque muestra dónde estamos hoy y el ejemplo es una empresa de Italia del Norte y ahí se estaban reuniendo unos 15 empresarios para decir lo que realmente están haciendo porque se chequean mutuamente preguntándose cómo lo haces tú y yo te cuento cómo lo hago yo y en un indicador que es la venta ética de los productos y servicios pues un señor contaba, le tocaba a él, contaba pues yo venta ética, yo vendo mucho, yo sé vender muy bien, me doy todos los puntos y los demás le preguntaron, oye tío, ¿estás seguro de que vender mucho es el criterio para venta ética? y así empezó una discusión, un debate y al final de ese debate pues el señor prometió cambiar la estrategia de sus ventas y desde el inicio del año que viene va a vender solamente aquellos productos a sus clientes que estos realmente necesitan y es necesario averiguar qué es lo que realmente necesitan, lo demás ya no querrá vender, esto para mí es una pequeña revolución. Muy bien, muchísimas gracias Cristian, has hablado de filosofía, has hablado de economía y nos queda pendiente vernos otro día para hablar de baile, que sé que también eres bailarín y seguro que será muy interesante también. Seguro, si quieres que haga un pino. Bueno, como veis es una cosa muy divulgativa, pero bueno, da una idea de por dónde andamos. Entonces, yendo al foco de lo que, de la economía del Bicomulo, primero vamos a hablar de qué es la economía, ¿no? Y entonces la economía se definió en Grecia como la administración del hogar, o sea, veis ahí la etimología de la palabra y evidentemente eso se ha perdido, o sea, de cómo administramos cada uno a lo largo de los siglos un hogar no tiene nada que ver con cómo se gestiona actualmente la economía en la mayoría de las empresas. La economía del Bicomulo lo que plantea es volver a esa finalidad primigenia y tratar de que la economía esté al servicio del desarrollo personal, social y ambiental del ser humano. Y sobre todo eso, teniendo a las personas en el centro de la estrategia de cualquier compañía. Bueno, los primeros conceptos para ir situándonos, ¿no? Lo primero, dentro de la economía del Bicomulo hay muchas compañías sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de lucro no quiere decir gratis, que es lo que alguna gente entiende. O sea, sin ánimo de lucro lo que quiere decir es que los remanentes financieros que tenga una empresa no se van a utilizar para curarlos, para remunerar a personas que no tienen nada que ver con la actividad, como pueden ser los racionistas, etc. Sino que, o sea, porque la economía del Bicomulo no plantea empresas no rentables, todo lo contrario. Plantea empresas que sean muy rentables, también financieramente, pero plantea una manera diferente de utilizar esos remanentes financieros. Primero, que esos remanentes financieros se hayan conseguido de una manera ética, o sea, con todo lo que ya nos ha contado Cristian, y que después se repartan de una manera también ética, o sea, pues para generar reservas para la propia compañía dentro de una estrategia previamente pactada democráticamente en la compañía, para remunerar a los trabajadores, para remunerar, para dar ventajas a los clientes, etc. Después lo que os decía antes de empezar el vídeo, o sea, de que huyamos de los maximalismos, que la economía del Bicomulo se pueda aplicar ya en multitud de actividades económicas y sociales, a lo mejor no en todos los puntos que llevaría al 100% digamos de certificación de economía del Bicomún, pero sí, a lo mejor es que la compañía puede cada año incrementar su balance del Bicomún, que esos son los conceptos, o sea, lo bueno de Cristian es que ha trasladado todo lo que es la economía financiera y economicista tradicional a los conceptos del Bicomún para que pudiera ser más entendido, entonces, por eso habla del balance del Bicomún, o sea, igual que hay el balance del antiguo y el pasivo en las compañías, pues el balance del Bicomún es precisamente en todas las partidas donde se pueda analizar el comportamiento biótico de una empresa, ver en qué grado lo está cumpliendo, ¿no? Esto puede parecer una utopía, pues os aseguro que ya no es una utopía en cantidad de países europeos, ni en Dinamarca, ni en Suecia, ni en Noruega, ni en Finlandia, ni en muchos landers de Alemania, y donde está el tema más arraigado en este momento es en Gran Bretaña, que podría parecer, digamos, una de las cunas del capitalismo. Bueno, pues en Gran Bretaña, por ejemplo, las grandes empresas de distribución han tenido que crear departamentos de economía del Bicomún, que es como una evolución para ellos de la responsabilidad social corporativa, para realmente certificar que los productos que venden han sido producidos dentro de unos planteamientos éticos. Han contratado, porque además lo bueno de la economía del Bicomún, y eso, bueno, no hay mucha gente joven, pero se lo podéis contar a los hijos y, bueno, y los jóvenes, yo creo que es uno de los elementos de la economía que más empleo va a crear en Europa en los próximos años, junto con las energías renovables, junto con la rehabilitación integral y energética de los edificios, junto con las nuevas tecnologías. ¿Y por qué? Pues porque todas las compañías, según la concienciación de los ciudadanos, empiece a presionar, no les va a quedar otro remedio. En Gran Bretaña, en el caso este que os contaba, hubo una oposición frontal de Tesco, que es la mayor empresa de distribución de Gran Bretaña, pues ellos dijeron que es una chorrada y que ellos no tenían por qué contar de dónde venían los productos, cómo estaban producidos, que ellos lo único que garantizaban gran precio y calidad. Y después lo demás, que no era el problema de ellos, ¿no? Bueno, pues han tenido que arrepentir, han tenido una bajada de ventas radical, y han contratado, y además lo sé por una persona, un amigo mío, que lo han contratado, han contratado casi 200 personas para empezar a analizar y a hacer auditorías de economía del bien común en todos sus proveedores. En concreto, que es la incoherencia, ¿no? Han mandado masivamente, porque uno de sus mayores proveedores son los productores ortofutícolas de Almería, bueno, pues les han mandado en masa a los auditores, y ahora, pues, se da la paradoja de que hay invernaderos donde se trabaja de una manera, y otros invernaderos que venden a Gadi, a Carrefour, a tal, donde se trabaja de otra manera, con otros sueldos, con otros horarios, o sea, es verdaderamente alucinante, ¿no? Por eso digo que es posible, allí la presión social fue muy fuerte y se consiguió, y ya no digamos en los países del norte de Europa, ¿no? Y después el saber que, lo que contaba a Cristian, que la economía del bien común empieza en nosotros mismos, ¿no? En que mañana nos planteemos que por qué tenemos una cuenta en el Banco de Santander, y por qué no buscamos otras alternativas, o por qué no empezamos a investigar qué alternativas hay a gas natural, etcétera, etcétera, eso lo veremos después, ¿no? Todo eso es muy fácil, probablemente, como en el tema financiero, pues de momento no se puede vivir 100% con una cuenta solo en una banca ética, ¿no? Porque hay servicios que aún no dan. Pero el crecimiento está siendo tan bestial, para que os hagáis una idea, los fondos, los activos, vamos, los depósitos de clientes de la banca ética en España en el 2007 era de 200 millones de euros. En este momento es de 4.000 millones. O sea, eso solo en 8 años. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que pasa es que aún son pocos bancos, tienen pocas oficinas, y entonces para la gente, o sea, para la gente que funciona por Internet, te dan un 10% de servicios. Para la gente que aún necesita, por ejemplo, no te dan dinero en ventanilla, que eso hay gente, pues para la que puede ser un problema, ¿no? Y otro tipo de cosas. Con lo cual, de momento, no puedes cerrar 100% con un banco. Pero sí puedes decir, mira, el dinero que ahorro, ese dinero, esos 2.000 euros, 3.000, 4.000, que no necesito para mañana, pues los tengo en un banco de banca ética. Y el dinero, los 800 euros, o sea, el día a día del mes, pues lo tengo en, bueno, en la banca o tal, pero no me queda más remedio. Porque estos tienen pocos cajeros, porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Bueno, pues eso ya es un paso, y es un paso facilísimo. Con todas las garantías, tiene la garantía de fondos, garantía de depósitos, exactamente igual que la identidad. Y sobre todo, y bueno, aquí me estoy adelantando cuando vaya a hablar de esa parte, pero es para meteros en esa mentalidad ya de que mañana se pueden hacer cosas. Sobre todo hay un dato, se dice, estos bancos, como sabéis, solo financian empresas con planteamientos éticos. Solamente. Les hacen una auditoría, y solamente en ciertos sectores. O sea, no entran en absoluto en economía especulativa, ni en cantidad de sectores, por supuesto, no entran en financiar temas inmobiliarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues, y teóricamente, financian a mucho perroflauta, como se diría, a mucho desarrapado. Bueno, pues, el año pasado, el índice de morosidad de las tres entidades más importantes que actúan en España, fue del 2%, cuando la media de la banca comercial convencional es del 12%. O sea, sus balances están muchísimo más saneados, y realmente al final, cuando le prestas a gente que tiene valores, puede tener un problema, pero como te dan tantas facilidades para refinanciar, para replantear los plazos, etcétera, al final no tienen prácticamente morosidad. Bueno, otro planteamiento que viene a partir de aquí, que este es muy controvertido, sobre todo con las organizaciones de izquierda tradicionales, es el tema de que la discusión ya no es público-privado, sino que es mercantil-no mercantil. O sea, si al final hay un caldo de cultivo importante de empresas que su fin último no es la acumulación de riqueza, ni el financiar o acumular financiación para accionistas extranjeros, para fondos de inversión, etcétera, pues a lo mejor ya empezamos a cambiar el planteamiento de que todos los servicios deben de ser públicos, sobre todo los servicios más cercanos a la ciudadanía, ¿no? Y entonces se empieza a plantear que la inclusión de empresas de economía de bien común en los servicios sociales a la ciudadanía y podría permitir la optimización de actividades difícilmente abordables por la iniciativa pública. Es verdad que hay actividades que por mucho que queramos va a ser complicado 100% plantearnos desde la iniciativa pública. ¿Por qué? Pues porque porque hay hay actividades en donde los profesionales tienen una alergia absoluta aunque parecería podría parecer absurdo y pues no todos los conocemos yo conozco cientos de compañeros con los que he trabajado en muchas actividades que en su vida se meterían en un trabajo de estos para toda la vida sino que lo que a equipo les gusta es trabajar dos años aquí después irse a Berlín después irse a Shanghái etcétera, ¿no? Entonces pero el cambio no tiene un planteamiento de de no dar servicio o sea todo lo que podría tener un servidor público como lo tiene la mayoría de los que tenemos por lo menos en España lo podrían tener este tipo de gente en otro tipo de compañías que a lo mejor son más ágiles o sea tendrían todo lo bueno que podría tener una empresa privada y todo lo bueno que podría tener una empresa privada y después el otro tema a tener en cuenta es que esto que no es una utopía lo que os ponía aquí en 2013 en Europa ya hay 1400 empresas que apoyaban esta iniciativa y la mayoría están aplicando ya el modelo del balance del bien común que es un balance que se puede estructurar exactamente de una manera que cualquier economista puede entender y pueda analizar se puede auditar etcétera etcétera bueno transición hacia un mercado europeo-bérico estos son todos los temas que ya se está debatiendo porque lo ha presentado el grupo parlamentario de Podemos y Izquierda Unida que es Izquierda Europea no sé si se llama no sé si se llama el y son seis puntos para empezar ya a avanzar a a una situación de cambio del mercado económico con una evidentemente con una presión en contra sobre todo la presión en contra es muy fuerte ¿por qué? porque ven que es que es posible y como ven que es que es posible les da mucho más miedo las grandes utopías no les dan ningún miedo porque dicen bueno eso no no irá a ningún lado ¿no? entonces están los indicadores del bienestar y el desarrollo social más allá del PIB como el producto del bien común y los balances del bien común porque el tema el tratamiento es el mismo que en la economía tradicional cada compañía haría su balance del bien común después eso se integraría a nivel provincial y sería el producto del bien común de Coluña el producto del bien común de Lugo etcétera así está el producto del bien común de España ¿eso qué aportaría? pues ante esos decenas ya de millones de posibles clientes eso sí que sería una marca de España si de repente pudiéramos presentar que el balance del bien común perdón el producto del bien común de España va creciendo pues la mentalidad la sensibilización hacia los productos que queramos exportar va a ser mucho más positiva ¿no? la relación de políticas destinadas a reconocer a las empresas que contribuyen en mayor medida al bien común como la contratación pública ética y la promoción del comercio interior ético bueno es un tema fundamental que se está desarrollando también ya en cantidad de países hay una hay una gran oposición diciendo que esto atenta contra la competencia y no o sea igual que se que se favorece a imaginaros en España damos 9.000 millones de euros al año a la industria renovable bueno pues ¿por qué no podemos empezar a dar mil millones en el año 2017 a las empresas que presenten un balance bien común realmente sustentable valorable medible ¿por qué no? ¿por qué no le podemos bajar el impuesto de sociedades? ¿por qué no les podemos dar más puntos en la contratación pública? ¿por qué no? eso aunque dicen que atenta con la competencia en absoluto porque son temas medibles controlables puedo acceder a ellos el que quiera el que no quiera no pero antes va a tener menos puntos o menos desgrabación como pasa con cualquier otra cosa que ahora parece razonable ¿no? después como ver el comercio exterior ético como la marca Europa lo que os decía de la marca España pues lo mismo a nivel europeo después animar a todos los tipos de emprendedores sociales a que creen organizaciones con el objetivo de construir al bien común esto es un tema fundamental y eso porque aparte después de comentar podemos comentar en el debate todo esto se puede ir trasladando ya a nuestras instituciones ya tenemos instituciones que pueden empezar a ser sensibles con esto por ejemplo yo el otro día al concejal de economía le decía para mí ya no tiene sentido el centro de emprendimiento que tiene el consejo en donde se premia justo todo lo contrario y es lo que nos han empezado a trasladar el emprendedor el modelo Stanford el modelo Silicon Valley es un señor un chico sobre todo muy listo muy emprendedor muy individualista que saca adelante con su tesón personal y su gran talento una iniciativa pues empezar a cambiar la que no que a lo mejor hay que tener tanto talento evidentemente si solo lo desarrolla una persona pues sí pero si al final la emprendeduría se plantea desde una manera cooperativa pues ya no hace falta que todos sean grandes talentos uno aportará un gran talento informático otro un gran talento matemático otro un gran talento económico pero otro a lo mejor aporta un gran talento de sentido común un gran talento de servicio de la ciudadanía cuando sean valores ya realmente reconocidos después fomentar el consumo ético y la sensibilización entre los consumidores europeos bueno todo eso evidentemente tiene que ser a base de comunicación y sobre todo tiene que ser a base de sellos de calidad o sea hay que evolucionar mucho más allá del producto ecológico de todos esos sellos que ya están establecidos están legislados pues habría que ir más allá no solo es producir ecológicamente sino es producir ecológicamente y de una manera ética y ir respetando todos los elementos que después vamos a ver y después aumentar la diversidad del ecosistema financiero que bueno viendo redes de bancos éticos y mercados de valores en toda la Unión Europea esto es un tema que ya está funcionando también sobre todo triodos en Holanda lo está desarrollando de una manera potentísima además con un nivel de crecimiento o sea que el tema es que al final la inversión en nuevos proyectos porque uno de los elementos y lo veremos del balance del balance del bien común es precisamente eso que las compañías puedan ayudar a sus proveedores a mejorar también y puedan ayudarlos financieramente o sea por poner un caso concreto inditeis con esos miles y miles y miles de millones que tiene beneficio pues por qué no puede ser el financiador de sus proveedores que a veces no pueden a lo mejor llegar a mejorar sus condiciones porque no tienen acceso al crédito bueno eso sería un ejemplo bueno pues todo eso se podría estructurar a nivel europeo etc bueno estos son los 20 puntos que os comentaba al principio de de nuevo orden que se plantea orientado al bien común desarrollar los 20 nos tendría aquí hasta pasado mañana entonces yo he seleccionado y perdonad que lo lea porque así no me enrollo me lo he redactado bueno a nivel de 30 segundos por cada uno más o menos pero también he seleccionado los los que me parecen bueno más importantes y sobre todo más innovadores ¿no? bueno el primero es los valores básicos de la economía del bien común bueno la economía del bien común se basa en los mismos valores que hacen florecer nuestras relaciones la confianza la cooperación el aprecio la democracia y la solidaridad y según recientes investigaciones científicas conseguir buenas relaciones es la mayor fuente de motivación y felicidad de los seres humanos que es algo que tiende en el fondo la economía del bien común el segundo que voy a citar es el cambio de coordenadas para el marco de incentivos y eso pues ya lo comenté el marco legal económico experimenta un giro radical cambiando las reglas del juego del afán de lucro y competencia por cooperación y contribución al bien común empresas que practican la cooperación serán recompensadas en cambio el comportamiento competitivo conlleva de ventajas que pueden ser ventajas fiscales de puntuación lo que ya comentamos el desarrollar mínimamente lo que ya os comentaba del balance del bien común el éxito económico no es medido por indicadores monetarios como en el beneficio financiero o en el producto interior sino por el balance del bien común y el producto del bien común el balance del bien común se convierte en el balance principal de todas las empresas cuanto más social ecológica democrática y solidaria sea la actividad mejores serán los resultados del balance del bien común alcanzados mejorando los resultados del balance del bien común de las empresas en una economía nacional mejorará el producto del bien común eso ya lo habíamos comentado las empresas sería el punto 4 las recompensas bueno ya lo comenté las ventajas fiscales créditos baratos privilegios en la compra pública y también a la hora del reparto de ayudas a programas de investigación etcétera con lo cual esas empresas tendrían mayor capacidad de desarrollo mayor capacidad de acceso al mercado etcétera y a partir de ahí empezar a aplicar los nuevos criterios pero va a seguir teniendo un balance financiero aunque será el balance secundario el beneficio financiero pasa de ser el fin a ser el medio este sirve solo para aumentar el nuevo fin empresarial la aportación al bien común los excedentes del balance financiero deberán utilizarse para inversiones con pluralidad social y ecológica devolución de créditos depósitos en reservas limitadas bonificaciones a los empleados de forma restringida así como créditos e intereses a empresas cooperadoras no se utilizarán los excedentes para bonificar a personas que no trabajan en la empresa adquisición hostil de otras empresas inversión en mercados financieros o aportaciones a partidos políticos en contrapartida el impuesto sobre el beneficio empresarial será reducido o incluso en algún momento eliminado para este tipo de empresas con lo cual al final si esto que es factible la gente va a empezar a ver que es muy rentable además las diferencias de ingresos y patrimonios serán limitables o sea uno de los puntos del balance del bien común es que los ingresos máximos no pasen de 10 veces el salario mínimo que tampoco está tan mal que las propiedades privadas no excederán de los 10 millones de euros el derecho de cesión y herencia no excederá de los 500.000 euros por persona y un máximo de 10 millones de euros por hijo en empresas familiares a nivel de sus sucesiones el excedente sobre estos límites será repartido a través de un fondo de generaciones como dote democrático esta puede ser una de las de los puntos que a lo mejor hasta dentro de 30 años no lo veríamos pero bueno pero bueno es una realidad que ya existe a su vez el impuesto de sucesiones ya es un impuesto que democratiza parte de de los fondos que una generación te genera a otros bueno todo lo demás en el dicho al siguiente punto en grandes empresas con un elevado número de empleados por ejemplo más de 250 los derechos de decisión y propiedad pasan parcial y progresivamente a los empleados y ciudadanos la población podrá ser representada directamente a través de parlamentos económicos regionales el gobierno no posee derecho decisorio o de intervención en empresas públicas bueno esto puede parecer otra utopía pues esto en Alemania ya está a la orden del día en casi todos los landers todas las grandes empresas tienen ya un consejo económico y social que es paralelo al consejo de administración y que tiene por ejemplo en Volkswagen en este momento ya más poder que el consejo de administración o sea que no son utopías son cosas que evidentemente necesitamos un desarrollo importante de la sociedad pero que son totalmente conseguibles el siguiente concepto es el concepto de los bienes democráticos que va en la misma línea de lo que hablábamos antes de cambiar la economía público-privado a mercantil no mercantil ¿no? los bienes democráticos es una tercera categoría de propiedad por supuesto seguirían existiendo y serían la mayoría pequeños y medianos empresarios y después lo que hemos hablado ahora grandes empresas pero con propiedad mixta por bienes democráticos conocidos como commons en inglés y hay ya muchos ejemplos entendemos instituciones económicas públicas en campos de enseñanza salud acción social movilidad energía y o comunicación lo que son las infraestructuras básicas que como comentábamos antes no dejarían de estar controlados por el gobierno y pasarían a estar controlados por la sociedad dentro de la filosofía de esos consejos económicos que tendrían capacidad decisoria y uno de los bienes democráticos más importante sería el banco democrático tendría que servir como todas las empresas al bien común controlado democráticamente por la ciudadanía y no por el gobierno sus servicios consisten en depósitos de ahorro garantizados cuentas corrientes gratuitas créditos de interés reducido y créditos retenidos con plusvalía social y ecológica que después veremos como se establecen todas las garantías para este tipo de créditos de riesgo el estado seguiría financiándose como hasta ahora a través de los bancos centrales y los bancos centrales seguirían teniendo el derecho exclusivo de creación de dinero y el derecho exclusivo de las transacciones internacionales esto es un tema decisivo evidentemente cualquier fondo de inversión tal esto lo repere porque evidentemente si todas las transacciones internacionales como pasaban en España hace años o sea esto a lo mejor algunos no recordáis pero hace 40 años en España para poder mandar dinero a la extranjera había que tener que ser a través de la parte de España con lo cual evidentemente la fuga de capitales de esta manera sería absolutamente imposible después otro punto muy importante la naturaleza se le concede un valor propio por lo cual no puede transformarse en propiedad privada a quien necesite un pedazo de tierra terreno para desarrollar cualquier tipo de comunidad personal industrial agrícola comercio etc se le cede la superficie limitada de forma gratuita es lo que se llama la perdonad como es el concepto cesión de uso esto también puede parecer una utopía bueno pues esto está a lo largo ya en cantidad de países de Europa no a nivel masivo pero si en casos de éxito ¿no? evidente y pues como contrapartida o un ahorro que tendrían todas esas personas y todas esas que aceptaran la cesión de uso que es cesión de uso indefinida ¿eh? que se puede heredar incluso o sea todo esto no quiere decir que cuando te vayas te quedas en la casa o tu hijo no la ver exactamente igual lo único que no es propiedad es una cesión de uso indefinida bueno casos de estos ya hay cientos de miles en Europa de pisos en estas condiciones ¿no? y en contrapartida y ya eso ya está pasando en Holanda en Bélgica en Alemania en Dinamarca no pagan impuesto de bienes inmuebles después por lo tanto el rey de trabajo retruido se le reduciría escalonadamente hacia la marca deseada por la mayoría de entre 30 y 33 horas semanales de este modo queda tiempo libre para otros tres campos de trabajo que ya no lo cuento porque ya lo contó Cristiano y uno de los elementos bueno esto tampoco es ninguna utopía esto en Estados Unidos está a la orden del día y sobre todo lo hicieron en los momentos de grandes situaciones de paro ¿no? o sea si tú bajas la la imaginaros aunque solo sea a 35 horas eso es más de un 20% no es un 15% de reducción sobre la jornada laboral actual eso implicará que un 15% de los parados van a tener trabajo con el mismo coste para la economía ¿no? aparte de todo lo que implica para la persona esa persona pueda tener más tiempo para todo lo que Cristian comentaba con lo cual se va a ahorrar muchos costes a la sociedad también o sea porque siempre la conciliación al final lo que ahorra es mucho dinero a la economía después es otro planteamiento que también en Estados Unidos está muy en boga es el año sabático cada 10 años de trabajo en donde que será financiado a través de un salario mínimo incondicional o sea evidentemente tus remuneraciones bajarán probablemente de una manera sustancial pero probablemente te lo puedes permitir y si eso está legislado lo que sí que pasa es que cuando vuelves de hecho hay muchas compañías en Estados Unidos que si no te coges el año sabático estás mal visto por una internacional sabático lo utiliza la gente para aprender más idiomas para conocer otras realidades del mundo etcétera que la empresa después sabe valorar que aporta valor a la compañía ¿no? esta medida a la vez retira carga de o sea retira carga de trabajo un 10% si es cada 10 años lo que implica en reducir también en reducir también el paro bueno después el siguiente punto importante es lo que él ya contó también el tema de cómo sería la democracia representativa para ir cada vez completándola más por la democracia directa y la democracia participativa hasta esa utopía que él decía dentro de 50 años que los partidos políticos no tuvieran sentido sino que al final fueran todos todos ciudadanos independientes los que estuvieran en los parlamentos y que sí que defendieran sensibilidades diferentes pero no de una manera corporativa y ya de los que os pensaba contar por último el tema de las asignaturas obligatorias en la enseñanza que este es un tema que evidentemente la enseñanza no nos lo va a dar pero cada uno de nosotros lo podemos poner en práctica que además es una de las enseñanzas más valiosas que un niño puede tener para el futuro como son por ejemplo la educación emocional la ética la comunicación la educación democrática la experiencia de la naturaleza y la sensibilización corporal bueno aquí ya puse un enlace en este enlace está desarrollado todo esto ya digo los que tengáis interés bueno o me mandáis o mandáis un mail a Podemos al mail de Podemos y se os mandaría toda la presentación con los enlaces a todos los los elementos que hemos ido que hemos ido comentando bueno y voy a acelerar porque ya no me va a dar tiempo a desarrollar lo voy a enumerar un poco en la economía social por los valores finanzas hogar cultura consumo esto es para ver bueno cosas que ya lo que os contaba una cuenta corriente se puede abrir mañana o sea exactamente igual de garantizada bueno en la presentación completa en todos los puntos van 8 o 10 enlaces de compañías o de webs o de asociaciones o de grupos que ya están funcionando como estas realmente en España ahora establecidas establecidas a nivel de banca ética solo hay dos que son FIARE que es la que a mi me gusta más y y Triodos pero la ventaja de Triodos está muchísimo más extendida y aquí en Coruña de hecho tienen una una oficina ahí en la avenida de Pinterre yo os lo digo a nivel personal yo trabajo con ellos y es una maravilla o sea no te cobran comisión por nada es verdad que no te dan los nuevos servicios absolutos un banco pero prácticamente los mismos después el que ya lo conocéis la teoría el aval mancomunado personal este es un tema fundamental este es un tema que todo todo sistema financiero todo sistema financiero internacional ha ido contra esto desde el siglo XIX ¿por qué? porque el aval mancomunado al final reparte el riesgo entre mucha gente y hace si realmente si no tuvieran ansia a veces por quedarse con los bienes en vez de en vez de de cobrar el crédito esto es lo más fácil porque si tú repartes entre mucha gente el riesgo es mucho más fácil el poder responder a los créditos ¿no? pero no el aval sabes que en este momento los avales que te piden en coherencia es aval solidario o sea aunque avalen 10 cada uno es responsable del 100% de la debuda y entonces así atacan al que más le interesa al que tiene unos bienes más apetecibles bueno pues el aval mancomunado personal que ya existe en muchos sitios que la banca ética lo empieza a aceptar ya en casi todas las operaciones es repartir es eso es repartir imaginaos en una empresa son 10 personas que se ponen de acuerdo pues el aval se reparte el 10% para cada uno no en función de lo que cada uno tiene sino en función de lo que cada uno lo garantiza de buenos seguros ya hay también 4 o 5 compañías funcionando en España de seguros de base ética porque los seguros al final en la economía tradicional realmente solo se crearon para meter dinero en las entidades financieras casi todas las grandes empresas de seguros son propiedad de los bancos claro es la mejor manera de captar dinero que se queda ahí para toda la vida salvo salvo ese 4 o 5 o 3% de incidencias que tienen pero los beneficios son inmensos muchísimo mayores de los que declaran porque es lo mismo que hablábamos el otro día en la charla de energía eléctrica al final como no está pasando si el comprador y el vendedor es el mismo pues el doble al final la empresa de seguros no tiene grandes beneficios ¿por qué? porque esos miles y miles de millones que tiene los meten en el banco que es propiedad de la compañía de seguros muy mal remunerado es claro no tiene retornos y entonces voy a decir no, mira, mire que yo no van mucho bueno, lo mismo en el tema de la moneda hay ya cantidad de alternativas a las monedas convencionales esto es un tema que bueno mejor lo veis y que están funcionando es verdad que aquí en Galicia estamos a la cola absolutamente de todo esto pero en Cataluña hay ya cientos de ejemplos de todo lo que estamos hablando y ya lo digamos en el resto de países europeos después el título participativo que es el tema que sustituye a la financiación bancaria ¿no? bueno lo que se está trabajando en todos los economistas que funcionan con la economía del bien común es realmente estructurar muy bien estos instrumentos para que realmente estén cercanos al núcleo del proyecto y y que realmente sean útiles y sean y sobre todo tengan niveles de garantías suficientes evidentemente conllevan riesgos pero pueden ser muy útiles y si se planifican bien y lo que decía y además mancomunando después el aval sobre los propios sobre los propios porque es verdad y eso en las cooperativas grandes no todos los trabajadores así como casi todos los trabajadores son accionistas inicialmente y además su capacidad de decisión no depende de la operación inicial pero en cambio no todos después tienen títulos participativos incluso que en algunas ocasiones se están viendo normalmente se pone una limitación en todas las empresas que desarrollan esta teoría en torno al 4% pero al final en muchos casos pues el trabajador dice mira pues si en la banca me están dando el 1 o el 2 hasta ahora me decían que aquí había más riesgo pero la realidad nos ha venido a demostrar que no que el riesgo estaba en el trabajador en el hogar la cesión de uso bueno que es lo que os comentaba a nivel de inmuebles en general ni compañía de alquiler es una es una fórmula medio camino que aspira eso a unar lo mejor tampoco juntos estabilidad porque es indefinida y posibilidad de construir un horizonte a largo plazo pero aprecio asequible y sin quedar hipotecado de por vida ni a más de otros vallones en el mercado en España si ya hay hay bastantes cooperativas en Cataluña con este planteamiento porque aquí en Coruña y tal se han quedado muchas cooperativas pero es una cooperativa solamente para comprar para crear el inmueble a partir de ahí la cooperativa ha dejado de existir esto lo que beneficia es que la cooperativa sigue existiendo siempre la cooperativa es la que cobra los alquileres la que establece después centros comunales de servicios comunes normalmente muchas de estas urbanizaciones que hay sobre todo eso en Alemania en Holanda en Bélgica en Finlandia en Noruega tienen servicios de lavanderías comunes tienen servicios todo tipo de homenaje anecdótico del hogar es comunitario etcétera etcétera con lo cual la gente tiene unos servicios enormes a un coste ni el 10% de lo que le costaría comprar esos bienes y sobre todo un tema fundamental es el tema de que sea indefinido o sea que realmente se puede heredar hasta que esa persona decida renunciar a su derecho en ese momento se le devuelve todo el capital que aportó y pues se va a otro sitio a otra pues a otra cooperativa en un levantamiento en otra ciudad o lo que sea bueno el tema de exhaustos lo voy a contar porque en el tema de energía el planteamiento de saltarse el oligopolio evidentemente todo el tema del autoconsumo sabéis ya el último decreto de la semana pasada porque Soria quiere terminar en un orden multitud digamos se quiere garantizar no ya un puesto de consejo de administración de 200.000 como cedida Jiménez el quiere uno de 2 millones con lo cual ha dejado este decreto que es aberrante de hecho la Unión Europea lo va a tumbar porque es totalmente aberrante es cobrarnos por tener una planca puesta en el sobre con teóricas historias de que hay que colaborar hay que hacer solidario con la red que se ha quedado pagada por los españoles igualmente porque esa red está pagada bueno pues si queréis mañana y en la presentación completa van como 14 y hay ya algunas en Galicia la más importante son energía que está en Cataluña bueno en Cataluña ya debe de haber como 500 consellos 400 y 500 que ya no trabajan con las compañías eléctricas tradicionales casi todas trabajan con son energía de momento aún no pueden ser autosuficientes pero imaginados o sea que por ejemplo con sellos como yo que verano en Carnota que la gente en Carnota no tenga la energía eléctrica gratis habiendo casi 300 megavatios eólicos el mayor centro de producción de España allí encima es que es tremendo en terrenos que eran cronales o sea es que son cosas absolutamente inconcebibles bueno pues esto ya se puede contratar mañana no es más caro evidentemente bueno pues las compañías adicionales que os voy a contar cuando te quieres cambiar de compañía pues te ponen todas las pegas te dicen que se va a cortar la luz etcétera etcétera lo es todo mentira el servicio es exactamente el mismo lo que pasa que no pueden ofrecer todas las ventajas que podrían ofrecer bueno en el tema de las telecomunicaciones que también parece una utopía bueno pues en Gran Bretaña están creciendo como la espuma también los operadores virtuales comunitarios en España ya se han quedado dos creo de hecho en el de ayer vi dos noticias de varios ayuntamientos en Cataluña que ya están contratando pero que al momento lo único que pueden hacer es digamos comprar megas y minutos a Obestia y venderlos con un menor margen de beneficio pero aún no tienen otras posibilidades pero que se podría desarrollar sobre todo por la tecnología está avanzando a un ritmo tan brutal que cada vez va a ser más fácil acceder a las redes bueno en cultura sabéis el tema de todos nos quejamos todos nos quejamos de que no podemos creer el cine que queremos bueno pues están surgiendo como setas cines comunitarios en Santiago hay un caso de éxito ya de un agente que se juntaron doscientas personas pusieron una pequeña población inicial compraron un cine que se iba a cerrar y lo están explotando y vamos en seis meses ya es ya rentable lo mismo en el teatro exactamente igual lo mismo en las librerías en los medios de comunicación en las redes sociales sobre todo pues eso para ir previniendo hay ya bastantes redes sociales basadas en la economía del bien común no están muy extendidas pero bueno la mitad que tienen es que tienen un contrato totalmente contrario al que tienen Facebook que sabéis que todo lo que pones en estos pasa a ser propiedad de ellos con lo cual no puede reclamar nada aunque bueno empiezan a decir que sí que tal y pues un tema que a mi me interesa muchísimo que es el tema de los juegos cooperativos bueno hay uno que ya es de su fin mundial que es el co-poli que justo ahí el que lo pone el que sea un un gran competidor acostumbrado a machacar a todos los demás o que sea un gran jugador de monopoli lo trata de tener jodido en el co-poli bueno pues esto ya se puede descargar ya cualquiera que tenga los co-poli lo puede poner y ya en la después y da el enlace de la presentación y después el tema lo mismo de los macrofestivales que bueno que son una barbaridad sabéis los costes que están planteando costes de 100 euros 90 euros y de ahí para arriba bueno pues ya se están ya están habiendo iniciativas en toda Europa para desarrollar macrofestivales también basados en la economía del medio común pasamos al consumo bueno la moda limpia conocéis ya temas de moda ética el comercio justo que también lo conocéis el reciclado eso es un tema que está arrasando ¿por qué? porque al internet ayuda un montón funciona eso ¿cuál es el problema de por qué tú tiras una nevera que no funciona pero por qué quieres estar mejor porque qué coño haces con ella pero si el día que tú llamas a a mediamar oiga que me lo van a traer el día anterior o tres días antes pones en las multitud de webs que hay en este momento dono una nevera en este estado tal tal y alguien te contesta en ese momento y te dice que la voy a buscar pues perfecto en vez de tirarla o reciclarla que la use alguien eso está en toda Europa está arrasando ya y de buenos grupos de consumo y bueno y una de las cosas que no he comentado es ir pensando todo esto la cantidad de puestos de trabajo que podría crear o sea porque todo esto alguien lo tiene que gestionar alguien lo tiene que organizar evidentemente tiene que empezar a ver un caldo de cultivo muy importante para que a la gente no le cueste casi nada pero en cambio de para un puesto de trabajo para dos que una de las cosas serían los grupos de consumo que bueno algunos de los que estéis por aquí lo conocéis muy bien que es eso de comprar en conjunto a productores ecológicos a que no tienen capacidad de acceder al mercado convencional pero en cambio te dan un servicio fantástico una vez a la semana bueno pues una extensión de esto sería el que cada barrio tuviera pues una cosa que yo escribiendo esto ayer dije oiga pero esto estará registrado ya punto de entrega punto com pues no estaba registrado lo registré ayer por ocho euros bueno pues si hubiera un punto de entrega punto com en cada barrio pues sería fantástico para temas de de producción ecológica para el intercambio de bienes etcétera el chico o la chica que esté allí pues te cobra un euro por servicio o lo que sea bueno pues todo eso porque los costes son reducidísimos y directamente todos los ingresos irían a pagar el personal y después la producción ecológica en la línea de lo que os comentaba que en Gambetaña está está arrasando o sea está arrasando y además con una evolución de la ecología de lo que os comentaba no sólo ecología sino valores éticos bueno los servicios los bancos de tiempo pues eso lo más básico yo sé cortar el pelo bueno sé lo que sea pero lo que sé tampoco es una garantía para montar un negocio no tengo claro que el mercado o la sociedad me lo vaya a reconocer y me pague por ello pero en cambio si no voy a pagar por ello y lo único que voy a hacer es intercambiarlo pues oye a lo mejor pues hay una chica de mi barrio que necesita cortarse el pelo yo lo corto muy bien y ella es matemática y le puede dar clases de matemáticas a mi hijo todo eso en las webs que funciona todo se valora se valora cada tipo de trabajo que se transforma en tiempo no se transforma en dinero entonces si yo a ti y todo esto se van haciendo intercambios y se llega en las webs más evolucionadas a que no tiene que ser lo que llaman peer to peer o sea uno para otro sino que tú haces un servicio a esa red eso te da una especie de bitcoins que es una moneda virtual que tú lo puedes invertir en lo que sea no con la persona que te ha dado a ti el servicio no es una contrapartida persona a persona esas son ya las más evolucionadas pero está empezando a funcionar muy bien evidentemente hay unas reglas y después el tema de la confianza que es una de las cosas bueno con la confianza no hay nada más que el tener una red social que esté detrás porque todo el mundo va a comentar ah pues que bien corta el pedo esta chica porque claro tú dices vale yo le doy clase de matemática a su hijo pero si después me hace una desfeita después me va a costar más bueno pues no ¿por qué? porque te vas a ver los comentarios ah pues oye no mira ahí tiene 200 comentarios 170 muy buenos 20 regulares bueno pues después lo de las madres de día que a mí es un tema que me afecta porque es que mi nieto va a una a una de estas experiencias a nivel europeo es masivo ya en España en Madrid está funcionando en Barcelona también fundamentalmente por eso porque la todos lo sabéis la bueno pues es la adecuación es la educación la educación de 0 a 3 años es clave absolutamente en el desarrollo de cualquier persona pero bueno o te ha dejado en el intemperie o tienes que ir a guarderías eh masificadas carísimas la media en Madrid en este momento está en los 500 600 euros eh bueno la alternativa son las madres de día que no son solo madres son madres y padres eh que es que a no sé mundo va normalmente tiene un máximo está permitido de 4 niños de hecho donde está Bento y mi nieto son 4 niños es una maravilla lo que está allí y es una gente que ha condicionado su casa eh y por un por mucho menos dinero de lo que cuesta una cuartería privada eh bueno eh tendría eso yo iba a poner un vídeo de Bento en la pero me pareció ya un poco excesivo bueno o sea nos llevan al parque en un cabrito así tiene un cabrito nos meten a los 4 allí van tirando bueno es una pasada la verdad y ves la estabilidad emocional que tiene la bueno la cooperación entre los niños unos se enseñan a comer a los otros bueno es una pasada bueno pues esto el problema es que en este momento en España es alegado a nivel de toda Europa está ya regulado o sea no puede ser cualquiera evidentemente tiene esa gente con formación y cuidado de niños tienen que tener tienen una un registro etc etc y lo mismo con las residencias para gente mayor que algunos ya nos lo tendremos que plantear dentro de poco o sea también a nivel de Europa está arrasando el tema de empezar a crear cooperativas de gente mayor en España hay cada vez más casos ya hay decenas de casos por muchísimo menos dinero que lo que cuestan las residencias privadas buenas porque cuando veáis en los enlaces que ponga las residencias que se están estableciendo son absolutamente impresionantes pero claro ¿por qué? porque mucho de trabajo lo hacen las propias personas tienen independencia o sea son centros eso sí han hecho una aportación inicial muy importante que es una aportación inicial que se recupera y cuando entra otra persona que te va sustituyendo la mensajería ecológica bueno aquí ya tenemos varios casos ya hay dos empresas en Corruña de mensajería por bicicletas yo la uso las pocas veces ahora que necesito mensajería y funcionan de maravilla hay una que está en que es más para los productos que están allí en el mercado de San Agustín y otra que son una mensajería convencional que andamos a la bicicleta por la calle y el intercambio de casas yo no sé si lo habéis hecho alguna vez yo lo he hecho y es fantástico porque ya no es que te salga gratis o sea tú te dejas tu casa a alguien y te vas a la casa de él pero no no tiene por qué ser simultáneamente tú puedes ir a un sitio a casa de unos amigos o a donde sea y después y que es la ventaja yo esto lo he hecho en Gales y en Irlanda que ventaja tiene con respeto claro la ventaja de que te salga gratis es fantástico la ventaja de que sea una casa habitada pues es fenomenal comparado con el típico apartamento de vacaciones pero es que la mayor ventaja que yo lo experimenté en Dublín es que pasas a ser una persona del barrio o sea yo dice bueno y ahora que hago con los niños y tal cual pues la señora se va a re como que los niños vienen a la escuela en los cursos de verano que además así hablan inglés y tal bueno el del colegio le dijo pero como estos no son ni irlandeses en aquel momento yo no sé si irlandes estaban en el europeo si todo el mundo bueno pues las madres le dijeron como que no los niños mañana van a venir al colegio a no dejarlos entrar bueno y como eso cualquier cosa o sea yo me fui a una me fui a una yo solo a un par me senté allí y me empecé a tomar la punta y ya me vinieron tres bueno y tú ¿qué? ¿qué? no eres mudo eres no sé qué pero si tú vives en la casa del fulano tú eres uno del barrio bueno lo mismo en el coche compartido hay ya cantidad de experiencias la más importante en este momento en España es la de Blaulacar la conoceréis muchos ya no hay chaval que no lo conozca o sea bueno pues todo esto se está desarrollando yo os lo digo yo hace ocho años que no tengo coche es verdad que no lo necesito todos los días y no es verdad que yo más que entrar en las webs hago lo que se llama el dedo digital ¿no? que cada vez funciona mejor o sea lo hago más conocido o sea no funciona bueno pues es un tema a plantearse o sea yo que claro en aquella época además viajaba a la mitad del año y decía ¿qué coño quiero un coche? he tenido un regalaje todo el día bueno estoy alargando voy a lo mismo el bici las bici reconstruidas esto hay ya muchos ejemplos en este momento de gente que se dedica a recoger bicis en mal estado y a reconstruirlas a veces incluso hay algunas webs en donde lo hacen gratuitamente por el simple hecho de que les encanta en el tema laboral bueno las cooperativas las empresas recuperadas por los trabajadores y el co-working que es sabéis bueno lo conocéis yo de hecho estoy ahora en co-working y no es el tema que te sacaba altísimo con respecto a alquilar una oficina es que es que conoces cantidad de gente tienes muchas alternativas de de networking etc o sea realmente yo ahora aunque tuviera dinero para pagarme una oficina ya no volvería a tener una oficina para mi solo bueno y hoy ahora aquí vamos con los ejemplos concertos y ya accesibles de experiencias colaborativas que es lo que os pongo aquí no tiene nada que ver la economía del bien común con la economía colaborativa no tiene nada que ver de hecho la economía colaborativa mucha de ella es muy salvaje pero nos puede ir dando ideas nos puede ir dando ideas para de manera colaborativa desarrollar estrategias productos aplicaciones etc basándonos en los que no quieren ser quieren ser colaborativos pero no quieren ser del bien común y bueno pues aquí tenemos de todo desde el conocimiento yo sé y tú también sabrás causas viajes cosas espacio transporte dinero creación ocio y habría que desarrollar los nueve pero eso va a quedar con el día y bueno y cuál es finalmente ya todo esto por qué bueno pues estos son todos los puntos que la economía del bien común querría lograr pues poco a poco cada para que en un plazo pues yo creo que que no tan largo porque se está viendo que la receptividad de la ciudadanía hacia todos estos temas que hemos comentado está siendo exponencial y las redes sociales e internet cada vez nos lo harán más fácil y ya como resumen final pues eso no es ni el mejor de los nombres económicos ni el final de una historia solo un posible siguiente paso para el futuro se trata de un proceso participativo de desarrollo cierto que busca sinergias por procesos similares desde la economía solidaria pasando por el movimiento de bienes comunes desde la renta básica hasta el movimiento de comunidades de transición y el de monedas complementarias gracias y ahora si queréis otro debate o yo tengo una pregunta quiero felicitar que por eso que he trabajado mucho y no se ve buena fe pero de donde lo dije el otro día en casa una forma con la que diferenciábamos los bancos de las caixas eran el dinero que tenían que tener a la hora de su formación y por favor unos tenían ánimos de lucro y otros y hemos visto que la caix en la caixa de los dinas tenían ánimos de lucro a mi me encanta lo que estoy viendo en todo lo que has dicho y admiro tu optimismo pero un tema colega lo vais a poner y otra cosa estoy en contra que utilicéis ferrofrauta y priorativamente constructores porque me imagino que habrán constructores que se aleguen de una ley de la bien ética no se puede meter a toda la gente en el mismo salvo estoy de acuerdo con los servicios pero creo que faltan muchos detalles al fondo como son los minifundios en Valencia y aquí le habéis a quitar su terreno para que alguien trate patatas y un beneficio para ese señor entonces a mi me parece muy bonito lo que estoy viendo pero me parece estar leyendo un tópico y yo le he ido a más y soy marxista pero lo que también pido es un código en el cual aferrarme a estas ideas y que no me llame el loco pero no va a aferrarme a ellas primero lo de perroflotos nunca lo digo priorativamente no, no pero lo de consultor sí digo lo de consultor pero relativamente yo creo no dije consultor dije empresas inmobiliarias pues sí porque la mayor 90% de las empresas inmobiliarias bueno pero hay un 10% que me imagino te voy a contestar por ejemplo en el tema que sería aplicable yo otro día estuve con los con los tractoristas que muchos son minifundistas pero todos bueno todos no pero muchos tienen un tractor que les haya costado 100.000 euros y lo usan una vez a la semana eso es absurdo eso es absolutamente absurdo o sea bueno pues a nadie se le va a quitar el terreno mira que no hay terreno hay terreno comunal a punta pala y después hay muchísimo terreno improductivo el terreno productivo a nadie se le va a quitar pero si alguien que tiene cientos de cerrados absolutamente improductivos si tú le dices mira esto lo vamos a transformar en huertos ecológicos y tú vas a tener un rendimiento que puede ser en especie o puede ser incluso económico bueno pues probablemente esa gente se lo plantearía evidentemente a un señor de 80 años en el ámbito legal donde quedamos no pero es que no hay ningún problema legal no hay ningún problema en todo esto no tiene absolutamente ningún problema evidentemente tiene elementos que habría que legislar a nivel europeo pero igual que se legisla cualquier otro igual que se dan desgrabaciones a empresas de energía renovable porque no se van a dar desgrabaciones a empresas que planteen un balance un balance del bien común positivo pues tiene todo la ecología es un bien fundamental pero el bien de las personas para mi incluso es un bien superior o por lo menos similar bueno pues total son totalmente imposibles ser unos y el otro no hay ningún problema porque no se va a estropiar nadie nada es que no es el comunismo ni mucho menos o sea eso de este tema está superado y esto es mucho más allá porque además las experiencias colectivistas sabemos a dónde han ido a crear a crear realmente poderes económicos todavía mucho más dictatoriales todavía mucho más vitalidad no pero ya no podemos hacer un debate no 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 pero tú contaste antes sobre la banca Fiare bueno fundamentalmente es que Fiare prácticamente o sea Fiare financia todo tipo de empresas dentro de unos ciertos sectores económicos o sea no entra a hacer auditorías no entra evidentemente no financia muchos sectores económicos no financia la industria no financia la inmobiliaria o sea se concentra fundamentalmente en medio ambiente cultura y temas de ecología de tal pero no entra a ver si los trabajadores de esa empresa realmente tienen unas condiciones laborales y fiales y mucho más otra que es la que está pasando en Cataluña que a lo mejor ¿cómo se llama? tiene una letra y un número CAC 21 o no me acuerdo el nombre pero fundamentalmente es porque se mete mucho más igual que hace un banco normal un banco normal cuando te da un crédito se mete hasta cuando los tíodos aún no digamos se fía de cómo pinta esto ¿no? pero bueno pero es verdad también que es la más grande y es la que FIARE tiene muy pocas oficinas en España FIARE en Italia sí que está extendidísima y por ejemplo FIARE hasta hace poco no tenía ni cuenta corriente o sea tú podías hacer depósitos podías hacer ciertas operaciones ahora sí creo que ahora ya tiene cuenta corriente tiene tarjeta de crédito pero en cambio TRIOS tiene todos los servicios tiene una web que funciona de maravilla y todo lo demás sin dar reconocimiento bueno muchas quizás vaya a a el contracorriente disculpa no 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 porque el personal en el año 97 tuve la fuerza de controlar de conocer el mundo como horrible y eso digamos después lo fue asimilando el espíritu y la ética que tiene detrás es decir estamos hablando de tecnologías y y entonces digamos me fui incluyendo bueno introduciéndome todo este tipo de dinámicas tal es así que en el año 2011 final de 2011 en principio de 2012 y además aquí está mi compañera conocimos el movimiento de la economía del común me impliqué tanto porque la SIT digamos era la sintonía perfecta con la con todo el trabajo que llevaba haciendo yo promoviendo todo esto del Soco Libre que era lo que yo me dedicaba y me sigo dedicando y de repente claro nos digo una sintonía desde el ámbito digamos económico y digo perfecta ya vamos tal fue así que entramos entramos en contacto bueno yo cuando nos entré a los no me lo sé ya entré en contacto con Christian Felber entré en contacto con su secretaria Ana directamente incluso nos llegaron a invitar a ir a Austria porque habíamos creado un grupo de técnicos todos voluntarios que habían hecho digamos todo lo que era la obra ferraria para que ellos cumplieran con el ejemplo que predican dentro del ámbito de la tecnología yo soy dentro del ámbito de la tecnología seguramente soy un pecador como muchos ser los pecadores de otras muchas cosas yo por ejemplo esta camisa que es de Zalba pero vamos ya tienes ya 7 años y bueno no la sigo usando pero vamos a ver que es de Zalba y otros pues lo estopearán con este micro que está hecho en China con el teléfono que está todos pecamos de mil cosas porque es imposible hoy en día no encontrarnos con algo en el que nosotros hayamos trapezado y que no es realmente ético bien pero luchemos para ello luchemos vayamos hacia ese punto es lo que lo que dicen los alemanes el side-base vamos todos a empujar pero para eso hace falta lo que dice Christian tiempo hay que tener líderes empujando en diversos sectores y que vayamos hacia allá es muy difícil es muy difícil en el caso concreto mío hablo con mi experiencia resulta que Christian y Ana y otros más ellos venían de una asociación sin ánimo lucro pero lógicamente estaban buscando rentabilidad interna es así como fiscalmente se computa esa historia y querían sacar lo que eran de rendimiento de hecho yo tengo aquí su libro y el libro me lo he comprado no me lo he regalado hoy tengo un coste pero no hasta precio de coste hasta precio de coste más un beneficio extra y es entendible es su trabajo lo ha hecho se lo ha currado estupendamente perfecto ahí está por eso también el caso contrario cuando después de estar nosotros perdón tres meses con gente de Bélgica de Alemania de Inglaterra galegos trabajando para ver si lo organizamos y le hacemos el trabajo para las infraestructuras todas suyas todas sus infraestructuras eran todas cerradas y privativas y súper capitalistas dígase Windows y Apple ¿quién no tiene Windows y Apple aquí? pues casi todos todos somos pecadores no pasa nada de qué tengo que presentar es así entonces ¿a qué vamos? cuando llegó el momento nos presentamos en una casa encendida aquí en Madrid tuve la suerte de compartir incluso una mesa con Cristian hacer mi presentación de oye mira que hemos conseguido estos voluntarios haciendo estas cosas y después y después de hacer todo eso fui criticado porque después claro a la hora de trabajar quiere cobrar oh nos ha jodido o sea llevo tres meses corriendo aquí por la historia y lo quiero cobrar digo que tú cobras por el libro después de haber cobrado pues bueno hubo esa historia y entonces digamos que me desentendí un poco del tema total que al año siguiente coincidió que en unas conferencias aquí en la ciudad de la cultura llamadas Librecon que por cierto dentro de 15 días se va a celebrar de nuevo vino Cristian Feber y se encontró con el director o por lo menos el cabezo visible de Triodos comentario de aquí de uno de los compañeros que estaba hablando de eso y vino de Triodos este también es una persona grandilocuente y muy bien y o sea estamos hablando de Banca Étrica yo fui cliente de Banca Étrica Triodos y cobran comisiones que no cobran comisiones leen tres triodos cobran y amaz y amaz y amaz yo te puedo decir que sí pero lo has comparado con el resto de la banca no, no, no o sea yo estoy ahora mismo estoy copiando a mí no me he comprado a mí no me he comprado mi cuenta y yo a mí no me he comprado en dos años ni una sola comisión a mí sí pero si sacaron cajeros de bancos no, no para enviarla a mi hija para la universidad no, no porque tiene otro banco pues no por una transferencia de dinero no cobre ninguna yo he hecho cientos de transferencias bien en aquel entonces me dejaban hacer solo tres transferencias al mes sin coste los demás cobramos pues serían bueno estoy hablando del 2012 2013 bien resulta que vinieron los dos Christian Felbert y el Ectriodos a cerrar digamos lo que fue la LibreCon en la ciudad de la cultura y como sabía que yo estaba por el medio y todo esto y dije mira, cuidado te voy a pinzar y te voy a pinzar y te voy a meter una ratonera porque nosotros utilizamos el Ectriodos dentro de tecnologías éticas ¿no? te voy a poner inus y android la capa de android para abajo no de la de whatsapp para arriba y entonces pensaba que y tal y eso que se enfadó el representante el Ectriodos y le preguntó y dice ahora mira a mí me dijeron que me iba a meter una encerrona yo soy ético con mi dinero pero y seguro que no con la tecnología pero tú no eres cliente de 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 que sí que es ética y además de ser una serie cumple con todo esto y que sí que el el parámetro este de de economía bien común sería de las de verde 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 seguro en fin es algo al cabo para lo que tenemos que tender seguro es que tenemos que tender todo esto que estás comentando es lo que hablamos antes de que llegara o sea precisamente primero que yo considero que no hay que ser maximalista o sea del blanco al negro o sea es lo mismo que decíamos es que solo es animalista que es vegano pues no evidentemente el maximalismo animalista tienes que ser vegano evidentemente pero yo creo que a alguien que no es vegana no se le puede decir que no es ya animalista ni defensora de los derechos de los animales yo creo en esto es lo que planteé desde el principio que el tema es punto a punto evidentemente por eso lo digo triodos el triodos es un banco es un banco que es verdad que tiene unos usos y costumbres o por lo menos por todo lo que diferentes a la banca comercial convencional pero evidentemente no es la utopía pero es que yo creo que yo creo que yo soy muy práctico yo por ejemplo yo soy de Podemos y estoy de acuerdo con el 70% de la clase de Podemos por eso no voy a ir de Podemos no no claro por eso lo que voy a hacer es quedarme y tratar de mejorar el otro 30% exactamente bueno pues aquí es lo mismo evidentemente pues de los 20 puntos pues a lo mejor hay una empresa que cumple uno pues a mi si cumple uno comparado con otra que no cumple ninguno pues ya me da una y a la que cumpla tres pues mejor y así sucesivamente por eso se trata de un progreso evidentemente quiero dedicar o sea quiero decir quiero decir lo peor lo peor que hay de digamos del purismo es que esa gente justo es la que nunca va a conseguir nada porque o todo está bien o yo no juego y evidentemente eso yo por lo menos pocas veces en mi vida en algo si eres un mínimamente crítico pocas veces he encontrado algo que soy de acuerdo con todo pues es poco a poco evidentemente y te lo digo y podríamos hablar muchas más cosas de triodos ahora que desde luego es una evolución con respecto a la banca comercial para mí yo creo que sí no desde luego o sea y después por ejemplo te lo digo si no te lo digo mira por ejemplo te lo digo también el caso de software libre el caso de software libre si la mayoría de la gente protesta por triodos ¿por qué no abréis la cuenta en otro banco? que no protestamos no, no, no estoy encantado tú sí que si la mayoría de la gente somos de Podemos no nos gusta triodos ¿por qué no abréis la cuenta en otro banco que no sea triodos? ah no, no si Podemos de hecho las cuentas las tienen fiar pero aquí aquí en Coruña es imposible tener una cuenta en fiar ¿por qué no puedes hacer nada? tendría que ser tomado ya sacar el dinero o sea te quiero decir entonces pues es eso vale como no hay fiar me quedo en la banca fiar tiene comisiones yo no he pedo con a ver si no estaba crítica yo yo estoy encantada solo comente que me confundí una comisión un par de veces yo estoy viendo las cuentas de Podemos que se han publicado recientemente y en el balance vi un 10% de comisiones bancarias 10% sí, sí yo vi por ahí no lo tiene vamos a ver hay una cosa que si vamos a ver sabes que casi todos los ingresos de Podemos son viajentales no, no, no tengo ni idea bueno, el tema es bueno, el tema es bueno, te quiero decir tú valentemente que por cierto el corte publicitario el corte publicitario está en su marcha ya sabéis que en el mes de junio pusimos en marcha un crowdfunding para poder crear esta sede bueno, el sede nos está agotando y a partir de ya tenemos en marcha ya un crowdfunding permanente para cubrir esos 500 euros más o menos que nos cuesta mantener el requiler la red wifi etc entonces el que quiera puede entrar en la en la página de Podemos y allí está nuestro crowdfunding aparece el del local de Coruña pues el que va a poner un euro cuatro euros yo no os pongo no, no no, no yo no soy un experto soy un divulgador y me he intentado las gracias por tu charla creo que desde un punto de vista que pueda ser constructivo pero más que nada es eso creo que hay que sumar lo que dices tú y mejorar todo lo que se pueda o sea no es esto no voy a decir ahora que es una crítica sino que no posible mejora o bueno lo de Triodos y Fiare yo salientaría otro más quizá con Fiare que es el carácter cooperativista del que carece Triodos por el hecho en un momento en que tú ya no eres quien está no puede ser su es distinto es un punto que tiene en cuenta una diferencia muy clara a la hora de que sea democrático o no por otro par otra cosa que podría que me gustaría decir respecto a la charla de la economía el bien común que si lo preguntamos a Cérez lo hace años en Morensa hace cuatro años o más no sé cómo es curioso porque utiliza el término bien común y bien común como tú bien dijiste antes de los telecomos y bienes comunes es una categoría que hace referencia a un tipo de propiedad que está legislada administrativamente es muy importante es muy importante lo que dice ella no sé porque yo estoy acordando contigo y es el trabajo y yo confío en eso pero me parece una autofía legalmente yo creo que no es tópico si se circunscribe a donde es claro pero es que habría que cambiar totalmente la constitución o parte de ella vendría la parte constructiva de que no es por el hecho de que sea de una manera y no pudiese ser más así porque creo que desde mi punto de vista hace referencia a una cuestión más bien filosófica cuando se le preguntó esto a Ferber dijo en efecto esto es muy conservador esto es una aproximación antiguo economía que es del capitalismo bien entonces aquí hay una cosa que cualquier persona que enfatiza cualquier alternativa desde un punto de vista económico está haciendo referencia a la parte no solo productivista sino muy claramente desde el consumidor al punto que se sobra porque se habla mucho del consumidor etc bien cuando tú tocas el tema de la producción te puedes aproximar a ella como dijiste desde un punto de vista ético y revolucionarla en efecto hasta que cambien las estructuras productivas genial ojalá todos los consumidores del mundo fuesen responsables el capitalismo tendría sentido si si hay millones de personas optásemos por un consumo responsable quizás sea muy difícil eso entonces el problema aquí es que cuando hablas de la propiedad a la hora de tocar el modelo de producción tienes que hablar de la propiedad y no es esa dicotomía solo privada público mercantil tú puedes estar a favor del mercado y a lo mejor no sé estar en contra del capital Proudhon siendo un mutualista estaba a nivel de un mercado de pequeños propietarios Marx se lo criticaba porque tenía una apropiación pública a lo mejor hay un tercer punto y esta es la crítica por el término que es lo común que ni es público ni es privado y a lo mejor es un tercer pilar igual de importante que genera un tipo de economía de producción y por tanto también de consumidor no es el consumidor capitalista que cambia las estructuras hacia atrás ¿qué pasa? que cambiar las estructuras desde la economía bien común y que como dijiste muy claramente esto casi es una evolución desde la responsabilidad social corporativa la responsabilidad social corporativa sabemos muy bien lo que es a una persona no sé es que no debe estar en un partido de fútbol que un jugador de fútbol le iba a pegar al árbitro en ese calor de adrenalina realmente cuando se contuvo yo me quedo ¿por qué se ha contado bien? porque sabe que lo sanciona porque sabe que no juega pues por la libre porque sabe que igual expulsa tiene que haber un carácter punitivo de exclusión y la exclusión en la economía es aquí en muchos casos por la propiedad y la propiedad a lo mejor no puede ser ni pública ni privada pueden ser las tres las dimensiones del ser humano son múltiples a lo mejor a unas les corresponde lo privado y este es el tipo de economía para la exprimación la pública tiene la suya a lo mejor la justicia nunca puede ser privada ni comunal no puede haber ni asambleas que juzguen ni a lo mejor ni por supuesto empresas lo mismo el ejército ya saben lo que es la cuota a lo mejor lo comunal tiene su dimensión en la vida humana y eso tiene que se implica un tipo de propiedad y por tanto de producción etc y se deberían de articular y complementar y sobre todo legalmente y esa economía que yo la considero fundamental todo lo que has explicado tiene que ser complementada en efecto con muchísimas cosas pero para mí un dato claro es la propiedad pero si tienes cuenta esto es propiedad no puse los ejemplos pero no 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 sabes que todo esto puede dar a un mal uso a un mal uso porque es ético y lo ético que es una dimensión privada dentro de una estructura ya establecida que se pervierte como dices tú no hay purismos no hay no sé qué pero también hay que romper una lanza en favor del maximalismo en el sentido de claro esto es voluntad personal y en sus riesgos hay que a lo mejor cortar y establecer unos límites lo que signo lo que quiero comentar es que de todas las iniciativas que he puesto que después de cada una tengo 15 o 20 ejemplos el 70% son de propiedad comunal y aplican los planteamientos de la economía de la economía es verdad que a algunos y en eso te acuerdas a algunos no les gusta Christian Felber ¿por qué? porque no, pero quiero decir porque lo ven quizás muy cercano a los planteamientos mercantilistas ¿no? pero a mí es lo que me parece bien a mí es lo que me parece bien ¿por qué? porque yo creo que con estos planteamientos es como vamos a poder convencer a mucha gente que si le vas directamente mira tu empresa deja de ser tuya pasa a ser de los trabajadores pues así no vamos a ninguna parte con una parte muy importante del tejido productivo pero en cambio ha desarrollado un modelo viable claro por eso es viable y eso es lo que a mí me gusta que vamos a poder ir a lo mejor paso a paso evidentemente Tesco es una empresa tremenda no ha cambiado su mentalidad sigue siendo de fondos de inversión buitres etcétera etcétera pero no les ha quedado otra que envainársela ¿entiendes? y vale es un punto pero oye desde luego te aseguro que los señores que trabajan en los invernaderos de Almería que trabajan ahora para Tesco están encantados pero ahora sobre todo un problema como puede ser el ecológico tú sabes que el capitalismo verde al final también genera una serie de evidentemente está muy claro en el norte de Europa ese tipo de ecología para ricos a los que también se quedan excluidos del mercado y no existe para los pobres eso es por no tocar la propiedad y hacerlo a través de un sistema de producción muy claro al que muchos se suman por cuestiones sociales de imagen lo que quieras pero como no hay un carácter punitivo de separar claramente la propiedad lo que queda ahí también es una perversión de lo que en un principio era la posibilidad de cambio y que se va permitiendo miles de cosas que se van así y luego se acaban capitalizando y eso claro la ecología los cambios que se están dando en los procesos productivos ecológicos que son todos de... vale vamos a Martú y en cuestión decíamos al principio que la economía es bien común pues tenía en contra las grandes multinacionales las grandes empresas lo hemos visto bueno en el consumo colaborativo tanto con el tema de personas que bueno cuidadoras de niños de mayores compartiendo pisos el ejemplo que nos has puesto de Irlanda el tema de compartir coche vale de transportes los que tenemos enfrente los que tendríamos estamos de acuerdo que esto es muy bonito está muy bien y redunda en un beneficio para la sociedad pero los que tenemos enfrente no son a veces grandes corporaciones son cooperativas o a veces pequeñas cooperativas como el caso de hablabais pues a veces de BlaBlaCar se está hablando de que quien está enfrente son cooperativas de buses en el caso de Uber ¿no? taxistas Podemos hace unos días los eurodiputados de Podemos estaban apoyando a la cooperativa de taxistas ¿no? contra el tema de Uber los taxistas en ese caso no se quejan porque a lo mejor Uber o los autobuses porque saquen beneficio que es lo que estamos hablando es que muchas veces es porque por el mismo miedo a me quitan el trabajo me está descendiendo el trabajo me quitan el trabajo entonces claro ¿cómo podemos hacer un un balanceo de eso? De todos modos yo creo que en este caso por ejemplo el caso de BlaBlaCar que evidentemente es una compañía pero es muy diferente al de Uber o sea el de Uber es un planteamiento para gente que se remunera o sea que hace negocio BlaBlaCar también no porque en BlaBlaCar compartes gastos compartes gastos pero BlaBlaCar lleva una comisión y aparte tú puedes sacar beneficio porque tú puedes aumentar te dan unos baremos pero tú puedes aumentar y puedes llegar a sacar beneficio hay otras haciendo un coste ficticio hay otras porque teóricamente solo es compartir coste no hay remuneración al conductor quiero decir tú puedes tenerla la remuneración no es un gasto equitativo sino que puedes llegar a tener beneficio por eso digo por ejemplo el sector de autobuses está en un momento en contra del tema este por eso y no es porque algo forza que beneficios sino incluso aunque no sacaran beneficios dicen mira es que me estás quitando quitando a mí no particularmente me estás quitando el trabajo no me estás quitando beneficios a mi empresa entonces claro todo esto en cualquier otro sector va a haber gente en contra gente como tú como yo cooperativas pequeñas no son grandes multinacionales ni que quieran sacar unos beneficios brutales es el que pues el que tiene el taxi o el que tiene su bus o el transportista pequeño entonces claro en qué posición nos nos posicíamos en ahorro porque lo que decíamos de los eurodiputados que apoyaron el tema de Uber el tema de Uber es mucho más agresivo exactamente exactamente pero bueno pero yo te diría entonces ¿dónde ponemos el tema de Uber? al final el tema es apostar por la colaboración en vez del enfrentamiento yo creo que para los taxistas llegar a un acuerdo con Uber sería fantástico en vez de un acuerdo con Uber decir a ver podemos fastidiar podemos impedir que tal pero como sabemos que es un tema imparable de alguna manera o de otra ¿por qué no entramos a negociar? ¿de qué manera podemos salir todos beneficiados de esto? tú tienes la tecnología yo tengo los coches que están en la calle ¿por qué no llegamos a un acuerdo? o sea yo creo que ese es el tema en el que hay que evolucionar porque evidentemente hay temas perversos ¿no? y yo también aquí en algunos elementos que comenté eran más de economía colaborativa que de economía del bien común por eso ya lo dije que no es que cumplan los fines de pero bueno que sí dan instrumentos pues eso para que al final pues por ejemplo las compañías de autobuses mayoritariamente fueran cooperativas en vez de en vez de grandes multinacionales como son en este momento ¿no? que realmente ¿cuál es el problema para la cooperativa? ¿Blablacar? o arriba ¿cuál es el problema para ellos? yo creo que también tenían que enfocar ahí o sea y si realmente pero muchas veces lo ponen directamente en contra porque lo están quitando el propio el propio pan yo no creo que sea los que le quitan el pan yo creo que el pan se lo quitan las grandes multinacionales del transporte es mi impresión el 90% del pan entonces a lo mejor esto otro les podía ayudar en vez de en vez de dejarles en manos de tener que contratar por unas rutas a precios miserables con las grandes corporaciones pues a lo mejor con un blau lacar del autobús pues a lo mejor podían contratar directamente a los clientes y salir beneficiar es una idea así yo simplemente antes me comento que estabais hablando antes de la propiedad comunal sería como la tercera vía de alguna manera eso en Galicia a exotos de propiedad de la tierra ya existía es muy antiguo que son las propiedades comunales de montes vecinales que es algo que es legal que es decir es una propiedad germánica frente a la propiedad que es mucho más abunda y que de alguna manera hoy en día funcionan unas mejor que otras hay otras que no funcionan en absoluto que simplemente el monte esté abandonado y que encima la ley de monte se ha perjudicado en gran medida y que es algo que ya está ya existe esa figura legal ya existe esa propiedad comunal y que a lo mejor es un punto de partida es simplemente ya lo que se comenta que lo está disfrutando como algo como al que se tendría que tener algo muy novedoso y tal y en realidad es algo que ya existe es muy antiguo y el tema es desarrollar la institución foral que tal que existen muchas otras comunidades también que no hay su derecho que ya es una colega de la misma manera y todos los que vivimos en piso estamos y pertenecemos a una comunidad de vecinos ahí estamos hablando de una propiedad comunal donde las escaleras no me pertenece el tramo del primero al segundo por vivir en el primero no tengo todos los vecinos tienen unos derechos y unas obligaciones sobre sobre esa propiedad no son propietarios realmente ellos sino que quien es propietario como en los montes vecinales por ejemplo quien es propietario realmente es una junta de comuneros a la que pueden pertenecer los vecinos y en una comunidad de vecinos de quien es propietario de esos elementos comunes es la comunidad de vecinos no los vecinos en particular después a mi me da la impresión de que también se incide mucho para desarrollar esta teoría del bien común en el desarrollo de iniciativas y poco en la otra parte que es la persona que va a decidir si se acoge a estas iniciativas y para esa persona lo que es más importante sobre todo es la transparencia y la información hay mucha gente hay mucha gente que 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 lo que le va a hacer decidirse hacia una cosa o hacia la otra es la información y la la información y una y el exigir transparencia a bancos empresas etcétera medios de producción es lo que puede hacer una persona decidir oye me decido por esto y no por lo otro y ahora mismo lo que hay es mucha desinformación también sobre todo con modas de las palabras bio eco también hay el peligro de que la palabra ética se convierta en una moda pero que muchas veces son modas que disfrazan un poco la realidad si nosotros vemos los anuncios de gas natural vamos parece que es la empresa más ecológica del mundo dime de qué personas te diré de qué caritas entonces para por ejemplo el tema de banca ética a mí más que digamos que se vendan como éticos me parece muy importante que sean transparentes que sepa yo qué van a hacer con ese dinero que van a tener ahí entonces yo igual me decido por estos o por estos otros yo solamente una cosa muy rápida para mí el concepto de economía del bien común es muy sencillo la economía es la administración de los bienes así resumen esos bienes pueden ser propios o pueden ser genos entonces la economía del bien común para mí es la administración de los bienes por el bien de todos es un enfoque un poco diferente entonces esa administración de los bienes la puede hacer una persona con sus propios bienes o con sus propios recursos o no eso se puede es escalable y eso para mí es una cuestión filosófica y una cuestión de mentalidad básicamente después según vaya introduciéndose eso en el sistema pues puede tener unas regulaciones o otras pero realmente son valores y son valores que uno puede aplicar en su vida directamente si, si era la primera pantalla de la presentación justo eso administrar los bienes no tienen más que ser comunes los bienes y a lo mejor yo, bueno yo tengo empresa por ejemplo yo pienso que las otras empresas yo estoy en el sector textil en el sector textil y para mí esas otras empresas si, si, si si cierran para mí es una pérdida no son mías pero también sí que lo son porque yo entiendo que lo son para mí eso es mío entonces yo voy a tratar de siempre trato de apoyarles de buscarles contactos de que el trabajo fluya hacia ellos o sea todo eso para el bien de todos de las personas que los necesitan y de ellos yo ese concepto lo aplico en mi trabajo en el día a día y eso da muy buenos frutos muy buenos frutos o sea que yo creo que eso una persona con sus cosas simplemente no hace falta hacer grandes intervenciones con sus cosas ¿qué hace con esa ropa lo que comentabas antes? pues ¿qué hago con esto que es un bien mío? y que no lo estoy aprovechando pero alguien sí puede y administras el tiempo es administrar eso es la economía la buena administración y eso y eso dentro del modelo y de la economía del bien común que es lo que más me ha gustado una de las cosas que más me ha gustado ha sido que es muy aplicable o sea hay un balance y ese balance se puede transformar en colorines a la hora de coger un producto si coges un producto que es muy rojo o libra estás comprando un producto que es éticamente deplorable por ejemplo y lo coges muy verde muy verde muy verde pues será estupendo por ejemplo eso es así y como esto pues otros ejemplos más que se podría buscar dentro de lo que pone la economía del bien común y eso todo eso viene ya digo todo eso viene también por contagio yo ahora mismo justo antes de venir he venido con mi día a la hora de retraso porque he salido con mi día a la hora de la acción de un sitio que se llama mapeo humanitario que es eso pues tengo amigos que me han contagiado en el sentido de que hay una posibilidad de utilizar Google Maps de utilizar una cosa que se llama OpenStreetMaps en el que tiene los mapas y tú si por ejemplo hay un terremoto en Filipinas allí no va a ir Google Maps porque me interesa sacar un mapa de un desastre para qué van los estos que van con sentido de altruista un poco así como la acción todo el espíritu de sobre contra el copyright la februna de Creative Commons y que es común entonces es muy muy afín bueno quedan dos turnos ya no vamos porque tenemos el compromiso de nunca hacernos datos de más de dos horas para que la gente vuelva otro día entonces queda Miguel Obrich y Valentín y ya terminamos y tratar de no tengo una pregunta hablas de certificaciones de empresa certificaciones de productos ¿quién gestionaría eso? se ha visto en los últimos tiempos que el negocio de las certificaciones ha ido al auge y ahora las certificaciones como si fuesen regalitos su costalías y digamos que han perdido un poco su sentido y ha pasado a su sentido comercialista ¿quién generaría este certificación o quién es validaría? hablas de que ahora ya y vamos lo que están haciendo ¿son internas o tienen autorías externas? son autorías externas vamos dentro de la región de Christian tienen una gente que se llaman los núcleos de energía o así que se llaman al final son como si fueran círculos de Podemos de gente con conocimiento en cada tipo de cosas que de manera independiente y sin ningún tipo de tal hacen como realmente estos informes de momento no tienen una transacción legal o tal pero es así como lo están haciendo cobrando estos se estarían cobrando lógicamente es un trabajo pero eso está dentro del propio modelo de economía en común diseñado por lo que se acerde diseñar estos parámetros que justamente lo que vivirían parte de los que serían los promotores de la economía del bien común de hecho en España sí hubo una extinción de lo que quería ser digamos una estructura paternalista desde Austria de la economía del bien común no sé si fundaron todos los títulos si se separaron y aquí España yo puse la conferencia de Cristian para para mí la economía del bien común no es ni Cristian Feldman ni el que sería el sur ni es una o sea es un señor que escribió un libro y parametrizó simplemente de una manera de analizar nada más algo que ya estaba ahí algo que estaba en aire lo organizó ya está pero quiere decir que no es un movimiento ni van a o sea yo creo que eso sería un tema de la propia sociedad pues oye el consello que convocara pues una sociedad no sé un círculo de consumo en Coruña en donde pudiera ser el que quisiera no sé la verdad es que no pero bueno como se hace en el documento en su planteamiento no hay va a ser cantidad o va a ser no ellos tienen lo que llaman que son núcleos de energía que sí que son gente de esa actividad en la zona que más o menos evalúa a bueno se autoevalúan también bueno no está perfecto yo no lo rompo bueno y terminamos con Valentín y así nos pasamos solo 10 minutos pues no lo veo muy acertado o sea yo quería romper una especie de burbuja de sentido como estar frotando en algo muy muy utóptico muy tal yo lo que veo es que en la naturaleza todo tiende a la economía de esfuerzo y que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país y del resto del mundo no se plantean sus vidas y su economía de vital como un planteamiento ideologizado y ni mucho menos ético porque la mayor parte de las veces su economía se basa exclusivamente en sobrevivir entonces plantear que se puede crear una verdadera revolución evolución o evolución revolucionaria a partir de conceptos éticos me parece que es un fracaso total está fuera de toda realidad esto en primer lugar y bueno yo creo que para terminar lo dejaré esto para los que os interese la charla el próximo viernes un momento un momento por favor el próximo viernes vamos a tratar un tema mucho más bonito que este que es la ciudad de los niños sabéis que es un movimiento que ha empezado en Italia por un señor que se llama Ornucci o algo así que en la ciudad donde se han quedado una ciudad realmente para los derechos de los niños o sea hay derechos para los discapacitados hay derechos para las mujeres hay derechos para pero no hay derechos para los niños y de hecho la ilustración que tienen que me hace mucha gracia que tienen allí en la ciudad tienen vallas como las que aquí vemos de rogamos disculpen estamos trabajando para usted cuando lo caen natural a la de una calle bueno pues allí tienen vallas que ponen rogamos disculpen estamos jugando para usted bueno pues es que esto se va a hablar y de la posibilidad de desarrollar un proyecto de ese tipo en Colombia y nada más que se va a hablar de la ciudad que se va a hablar de la ciudad y nada más que se va a hablar de la ciudad